Llegó a la comisaría de la banda de Xilcayo para dar cuenta a la autoridad sobre el estado de supuesto abandono de dos canes en el interior de una vivienda de la cuadra 1 del Girón Puerto Arturo de la Asociación de Vivienda 2 de Febrero. Lo que pasa es que hay dos perritos que están abandonados. Su dueño viene pasando semanas o un mes y el olor es demasiado fuerte a veces. A veces viene su mismo dueño y quizás barre, qué sé yo, pero viene el olor demasiado fuerte hacia mi casa. Y también los perros en la noche ladran a veces, no sé qué deben escuchar, ladran y no dejan descansar, raspan la puerta como queriendo salir. No, es demasiado. Habíamos hecho, mis vecinos habían ido a denunciar en el serenazgo y dicen que no hicieron caso. Y entonces yo les dije que en algún momento yo iba a acercarme a la policía mismo a preguntar qué se podía hacer. Y por eso es que hoy día han llegado a tu domicilio. Claro. ¿Qué es lo que han hecho exactamente ahorita? Han hecho un registro de los perritos. Han podido evidenciar cómo están los perritos. Señaló que en reiteradas oportunidades trataron de conversar con el propietario, sin embargo no reciben respuesta positiva. Esta joven señaló que los dueños de los animales llegan esporádicamente, por lo que se ven obligados a alimentarlos, subiéndose por esta escalera para que los perros dejen de ladrar y puedan descansar. Claro, están llenitos de garrapatas, supongo, porque no les bañarán. ¿Hay alguna persona que viene de repente a darles a comer? Sí, viene un señor en un jarro, viene a dejar croquetas, pero esa croqueta no le va a durar todo el tiempo que le dejan. ¿Cuánto tiempo vienen a alimentar los perritos? ¿Cuánto tiempo vienen a comer? Sí, pero a veces no traen nada, a veces vienen simplemente porque creo que tienen un negocio, creo que tienen un negocio ahí de tragos, no sé, algo así he podido ver. Y vienen a veces a sacar y normalmente se van un ratito, o sea, como que no les dan importancia a los perritos. ¿Los perros cuando no se alimentan durante días, quién les da de comer? Mis abuelitos se van a traer, o sea, llevan un balde a la señora que vende asaditos, llevan y ahí la señora junta los huesitos o las sobras de los clientes que se van y dejan. Y eso a la casi media noche o algo por ahí se va a traer de nuevo y subimos con una escalera y le hacemos bajar un baldecito lleno de comida. ¿Y eso, con eso ya se tranquiliza? Con eso se tranquiliza. Manifestó que los animales producen olores fétidos y ruidos que no les permiten realizar. Queremos dar solución a eso porque los perritos están abandonados literalmente ahí. Queremos que, no sé, que les saquen, que les den una adopción o algo así, porque no es justo que estén ahí abandonados con garrapata, sin comer, sin agua. Aparte generando malos olores. Aparte de eso generan malos olores. Fuertes. ¿Qué le dirías a eso? Que, por favor, que vengan y alimenten a los perritos o que les lleven a otro lado donde que puedan ser. O que por venir con ustedes, ¿no? Claro, porque cuando ellos vienen, nosotros intentamos hablar y ellos no nos responden, o sea, nos dan la espalda o simplemente nos miran y no dicen nada. Es como si no escucharían. ¿Han tratado de conversar con ellos? Claro, hemos tratado de conversar con ellos y no se puede. Simplemente no se escuchan y hacen caso a mis ojos. Ahora la autoridad tiene que resolver, ¿no? Claro. Espera que las autoridades puedan solucionar este problema. Tratamos de dar con el paradero de los propietarios del domicilio sin resultados positivos, por lo que este medio de comunicación deja abierta la posibilidad de que el dueño de los canes pueda solicitar su derecho a réplica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!